Hola, soy Águeda Fumero y quiero ser la alcaldesa de todos los aroneros... ...para que vivas donde vivas, tengas las mismas oportunidades. Estoy en Medianía, en el núcleo de Busanada... ...como ves, un entorno deprimente... ...que a mí me preocupa y que quiero cambiarlo, quiero embellecerlo... ...siempre he creído firmemente en las medianías... ...Arona tiene costa, pero también medianía... ...como un entorno que tenemos que embellecer. Vamos a poner en valor nuestras medianías... ...yo apuesto firmemente por nuestras tradiciones... ...apuesto por nuestro folclore... ...apuesto por nuestro patrimonio histórico y cultural... ...y te pido que el próximo 26 de mayo no te quedes en casa... ...vota, ejerce tu derecho a voto... ...te pido humildemente tu apoyo... ...al equipo de hombres y mujeres que me acompañan en la candidatura... ...hombres y mujeres capaces... ...hombres y mujeres preparados para sacar a Arona adelante... ...y convertirla en ese corazón del sur de la isla... ...vota Partido Popular. ... ...